La noche es corta, pero vamos a tratar de que aquí se haga larga, 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 la noche y tiempo, y la entrevista. Mira que tengo al lado mío. Qué hombre, Dios mío. No, bueno, este es un dios. Almero Gervilla, bienvenido a VIP. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿qué es lo más bonito que tiene? Te quedas así de, más llave de Haru sin palabras, pero no, soy buena onda, soy buena onda. Y bueno, Paulín, Tarek, belleza, encanto, gracias por acompañarnos esta noche. Qué guapa. Gracias. Todo el día han estado posteando en las redes sociales de lo guapo que estás, de que vas a estar en VIP, tienes muchísimos seguidores en España, que por cierto, nosotros le mandamos un beso a toda la comunidad de España. Que está desvelando. Que se desvelan a son las cuatro de la mañana ya. Y bueno, pues, nos ven, nos ven cada lunes y hoy, mira, se sumaron todavía más. Y me consta que van a estar despiertas, porque sí, sí, son, yo estoy muy agradecido, gracias a ella, que, a esta seguidora, que recibo tanto cariño, ¿no? Así merece la pena levantarse y vivir el día a día y, y bueno, pues, muy agradecido y yo sé que están ahí, les mando un beso muy grande. Sí, están como muy al pendiente. Y también de ti, todos los muchachos están diciendo así de, echada. Güey, va a estar Paulín y yo sí, sí, sí va a estar aquí con nosotros en vivo. Ahora, eh, los sueños, ¿qué tan difícil es creer en los sueños? Yo te lo pregunto primero a ti, que te tengo mirado. ¿Qué tan difícil es creer? Pues, o sea, no es que sea difícil, más bien es abstracto, porque quien, creer en un sueño, simplemente el sueño lo sueñas, es algo que a ti te encantaría que pasara. ¿Y te ha cumplido? Hay muchos que sí, ¿sí? Hay muchos que sí, otros que me faltan por cumplir y otros que simplemente se deben de quedar ahí, ¿no? En sueños. Álvaro, ¿cuál fue el primer sueño que tuviste que dijiste quisiera y de repente, ¡fum!, se te cumple? Pues, el primero, hablando en esto, pues, yo a los 23 años todavía ni, ni era actor, ni había estudiado actuación. ¿Qué hacías? Trabajaba en Iberia, en la aerolínea, en España, y, y de pronto dije. ¿Era por no estar? Casi, también, en mis sueños, sí. Y dije, un día, pues, quiero ser actor y. ¿Qué hacías en la aerolínea? Hacía todo el handling, llevábamos despegues, aterrizajes, del avión, todo. ¿Te imaginas uniforme? ¿En España? Sí, en España. Ok. ¿Te imaginas con su uniforme? Pero no estoy haciendo las señas del avión, sino. ¿Qué ves, papayitos? Entra, yo me voy. Ya estamos en un buen horario, pues. Ya saben. Bueno, y entonces dijiste quiero ser actor. Y, pues, eso era un sueño, ¿no? Porque desde chiquito yo lo había pensado, pero, oye, pues, no nací en una ciudad con, con esa posibilidad, y decir, quiero ser actor, y irme directamente a América, y se, y empezar a estudiar. Primero en Washington, Nueva York, y luego en México, en el CEAT. ¿Por qué a América? ¿Por qué no en Europa? Fíjate, pues, pensaba que aquí era lo más importante, eh, en la actuación, había muchísimas más posibilidades, yo dije, pues, para estar, diez años, veía, había escuchado mil actores, ¿no? No, porque estuve diez años y al final me fui a América, ¿no? Pues, me ahorro los diez años. Claro. Voy de una vez, ya de una vez, ya me los ahorro y me voy para allá, ¿no? Pero llegaste entonces a Washington. A Washington, sí. Ah, a estudiar. A estudiar. ¿Y luego? En el Teatro Gala estudié. Ah, no. Luego en New York Phil Academy, estudié unos cursos, ya me platicaban de todas las telenovelas de México, y yo me investigué, dije, ay, pues, todas las telenovelas que yo no quería ver de chiquito, que mi madre veía, pues, la suerte tengo que ver. María, María. Dije, pues, mejor me voy ahí, cambié solamente mi acento, y, y, pues. Se aventó todas las novelas. Te echaste todas las marinas, te lo que haces. Sí, se aventó todas las. Me di cuenta que todas eran de Televisa, bueno, la mayoría, y dije, pues, me voy allá. Y empezó tu camino de amargura. Ah. Empezó mi camino de amargura de complicarme la vida y de todo. Y ahí llegaste y fue, fue el segundo cumple el sueño. Y, bueno, llegué, claro, esto es dicho muy resumido, esto ha sido muy complicado, y, pues, llegué, estudié en el CEA, terminé hace tres generaciones, tres años ahorita, y, pues, ya, empecé a trabajar. Y dale. ¿Y tú, Pauline? Yo, que, ¿cuál fue tu sueño? Ajá. Pues, tengo muchos sueños todavía. Ah. No, pero la verdad es que si no tenemos un sueño, o sea, como motivación, pues, se acaba todo, ¿no? O sea, yo creo que es importante, y eso lo habla mi obra, ¿no? De que siempre tengamos como la motivación de un sueño, y mi sueño, pues, ayudar a los demás. Siempre estoy como en la parte social, como viendo qué puedo hacer por los demás espiritualmente, este, que trascendamos como personas, y también, bueno, la actuación. Y, pues, yo soy de Argos, Casa Azul. Muy bien. ¿Eres de aquí? Vamos compitiendo. O sea, Televisa, Argos, Casa Azul. Y hago box. Ayer tuve la oportunidad de visitar la nueva temporada de microteatro, y me llevé una gran sorpresa, Carlitos, porque estaban estos dos niños, dos talentos, con dos obras completamente, diferentes, pero sí muy impactantes. Y, y me gustaría que nos platicaras tu primera pregunta. Cuéntanos, ¿de qué? ¿De qué gira tu obra? Bueno, se supone que es una prostituta. ¿Y por qué volteas a ver a Memo? Sí, porque dicen prostituta, la volteé a ver. Ajá, ni siquiera me voltearon a ver. ¿Ya me está haciendo así? Para ti, está gratis, Rubén. ¿Recuerdanos cómo se llama la, la, la obra? A dream into a dream. A dream into a dream. Y eres una prostituta. Exacto. Y, pues, pierde como, pierde la parte de soñar y se vuelve una persona muy fría. Este, y después ya, pues, llega su conciencia. O sea, ella siempre quiere ser feliz, todos queremos ser felices, ¿no? Pero muchas veces tenemos como vacíos y lo llenamos con dinero, con otro tipo de cosas. Y, pues, esta es una, me encantó el texto, la verdad está muy padre. Y es una obra que puedes, este, que, pues, sí, se me hace más trascendental porque puedes volver a retomar los sueños, ¿no? O sea, de que puedes volver a ser la persona que. Claro. Que siempre quisiste, o sea, nosotros, una carrera, lo que te da las motivaciones en la vida, ¿no? Claro. ¿Quién es que vive la obra? Este, Luis Fernando Zarate. Ok. Digamos que es una obra reflexiva. Exacto. Porque la gente sal, que, que estaba saliendo a la funcionanza, la mía, que me tocó ver, decía que es una obra reflexiva. Uh-huh. Y yo, yo no sabía lo que iba, entonces dije, pues, es, es comedia, y me dijeron, no, es una obra reflexiva y está muy intensa. O sea, ¿entraste gay y saliste de boca o qué? ¿Qué te cambió? ¿Y eras cómo me cambió? ¿Qué te cambió? ¿Qué te cambió? ¿Qué te cambió? Es una del cabello. No te creas. Tú no te preocupes. Ya no te preocupes. Sigue siendo gay. Oye, pero en tu, ¿cómo le hiciste para tu personaje? ¿Te asesoraste? ¿Leíste? Claro. ¿Hablaste con alguna chica? Tengo que hacer un, este, investigación de campo. No, 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 no. No, no, no. Sí, porque hay algunas nos sale natural, güey. No, no. Es una cosa que te hubieras llamado. No, no, no. No, no, no. El papel es tuyo. Y yo, ¿es de Sandra Montoya, de New York o de quién? Pues, la verdad sí fue un poco complicado, porque sí soy como un poco sensible, y de repente es muy difícil ver la vida de otras personas, y es complicado también interpretarlo, o sea, la verdad sí me costó mucho trabajo, pero ¿cómo hago Vox? Y mi director estuvo sacando mis sentimientos con el Vox, o sea, para sacar este, como ese lado fuerte, ¿no? Ese lado como de una mujer agresiva, este, que todo lo quiere, ya, quiere dinero todo el tiempo, entonces ahí estuve trabajando con mi director, con mis puentecitos. Oye, ¿qué te está dirigiendo? Este, Eduardo, Eduardo Castañeda. Ok, qué padre. Y la otra obra es Residuos Tóxicos, que también tiene una escenografía muy peculiar, y te vas enterando de qué trata esa trama, bueno, de qué trata la historia, durante estos 15 minutos, de una forma tan especial, pero ¿por qué no me cuentas tú, Álvaro? Y nos platicas a nuestros amigos, ¿cómo se llama primero? Residuos Tóxicos, en el foro 8, tienen que ir todos a verla. Este, la historia va de la cabeza, de la materia gris que tenemos, donde están muchos pensamientos nuestros, esto es la cabeza de una chica, Andrea, y sus residuos tóxicos, nunca mejor dicho, dentro de su cabecita, que son recuerdos, que ahí están, que en algún momento va a desechar, o quizás, quizás no, quizás puedan permanecer ahí, no se sabe hasta cuándo. En este caso, pues, ella tiene muchísimas cosas, y en su cabeza, entre ellas, dos hombres. Estos dos hombres, muy diferentes entre ellos, muy, muy, muy diferente, pero los dos han estado en su vida, y por eso están ahí, porque ella los sigue recordando, ¿no? Pues, mi personaje, ahí está, bueno, yo, Álvaro Gervilla, obviamente, Beto Reyes, hace el otro personaje, del otro chavo, y Catalina López, que es como, la barrendera, que viene a, vámonos, que nos vamos a, al índice muerto, a llevarse estos recuerdos. ¿Te llamanes? Esta está ya, exacto, esta es como, la archivadora, y está un poquito harta también ya de la cabeza de esta, y de los trabajos que le da, y vámonos, entonces, está muy padre, y bueno, estos dos chavos son muy diferentes, yo posiblemente, no comprendo, porque a ella, le puede ni siquiera gustar este chico, el Beto, porque está ahí siquiera, porque, que hueva, o sea, no, a mí me gusta más, lo que es una acogida, y vámonos, ¿no? Y este, habla de que, platica con ella, y que, no sé, que de su familia, yo, 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 ni sé que tantas cosas, ¿no? Entonces. Pero, sería padre que así funcionara en la vida real, ¿no? Sí, de, hay que eliminar esto, y desecharlo, y ya, y ya, ya, lo olvidaste. Pues, se puede, nada más. Pues, sí, se puede, no tienes que trabajar mucho. También, es en qué momento va a ocurrir eso. ¿Y en qué momento, o sea? Oye, este, Álvaro, ¿por qué aceptas un proyecto, ya estando, vienes de España, tienes un sueño grande, dices, quieres, quiero quitarme esos 10 años, que, a desechar esos 10 años y entrarle rudo, ¿por qué apostar por microteatro? No, me parece un lugar de ejercicio actoral increíble, de conectarte con la gente, donde realmente, a veces, en la televisión, televisión, yo, que, lo que he hecho es televisión y cine, tengo ahora una película, una serie que va a salir pronto este año, este, a veces, no, bueno, en el, en el cine, sin más, pero a veces en televisión, aunque la serie que hice también es muy cultural y muy, muy artística en ese sentido, a veces te olvidas, ¿no?, de, 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 de esa cosa abstracta, del artista realmente, de, de eso que, que decimos por amor al arte. Ok. Y esto es padre, como aterrizarlo, tenerlo, hacer textos tan complejos en 15 minutos, porque, como dice él, o sea, esto te tienes que dar cuenta, hay veces, yo entiendo que a lo mejor puede haber alguna mente que, que llega allí y no sepa lo que vio. Y, aparte, en un cuarto, o sea, hacer un mundo en un cuarto, la verdad, no es tan sencillo. Y, aparte, tener un público tan, tan cercano, ¿no? La verdad, a mí me encanta, o sea, yo también soy amante de microteatro y teatro en corte y todo ese tipo de cosas, porque exploras cosas que no exploras en la televisión, en el cine, o sea, es más rápido todo el tiempo. Sin teatros, ni en teatros más grandes. Exacto. Oye, Álvaro, discúlpame. Claro, claro, güerita, claro, por supuesto, reina. Este, este concepto de microteatro viene de España, ¿tú, tú tenías? Yo lo he conocido acá. ¿Tú conocías algo allá? No, no, yo de España, no, llevo ya muchos años acá en América, más en México, y no, 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 no lo sabía. Sé que es de España, pero lo he conocido acá y, y bueno, pues, estoy encantado. ¿Qué te parece, primero estar jalando aviones y ahora estar jalando la atención de la gente? De la gente, pues, algo que yo sí, no, no me fue complicado porque sí era algo que yo siempre he sentido que yo quería hacer. ¿Y lo visualizaste de jalar aviones a...? No sabía pronto los aviones, sabía más que quería hacer esto, pero sí, lo de los aviones me llegó porque, bueno, me gustaba todo ese, ese tema del turismo y de un aeropuerto. Me gustó el trabajo, pero no, yo decía, no, es que lo conseguí, me costó muchísimo conseguirlo. Robert dice que no la baba. Y al poco dice, ¿sabes qué? No soy feliz, yo quiero hacer lo que yo podría hacer y yo creo que yo puedo hacerlo. Mucha gente pensaría que, tú dices que a los 23, 24 años empezaste con todo esto, mucha gente pensaría que ya es tarde empezar una carrera a nivel actoral, ¿no? Sí, porque tienes ahora que estudiar y son varios años para estudiar y empezar a caminar en esto. Bueno, pero no eres muy joven y está guapísimo y tienes que dar un carajo. Sí, no, claro, pero a lo que voy es que mucha gente pensaría, digo, ya tengo 23 o 24 años, ya, ya, ¿cómo para qué le doy? Sí, justamente, ahí viene el tema de los sueños, yo creo que puedes tener 60, 65, yo conozco actrices que son súper famosas ahorita y que empezaron tarde, dijeron, ¿saben qué, hijitos? Ya los atendí, tú, cuando tú mueres con los sueños, te mueres por dentro, yo creo que siempre hay que tener una ilusión en el mundo para hacer algo y puedes hacer gorditas y hacerlas con mucha pasión. Con mucho. Exacto. Y además a los chavos nos pasa algo curioso que, por ejemplo, cuando estábamos todos terminando el CEA, nos decían, pues ahora están mayor para ser niñitos y chicos para ser como los protas y todo esto, ¿no? Entonces te quedas así de. ¿En qué rango? Entonces, estos tipos, o sea, aquí no se pone nadie de acuerdo, o sea, si muy pronto es pronto, si muy tal, al final, como que a partir de los 30 a los hombres sí se nos abre como una buena puerta porque es la manera de empezar a protagonizar y todo esto, ¿no? La chava puede ser de antes, pero la chica es como que es antes. Pero yo sé que, por ejemplo, perdón, en muchos, bueno, ahorita en stand-up, en las películas y eso, casi la mayoría tienen de 30 por arriba. Sí, sí, sí. O sea, yo de repente así como que me veo más joven. Sí, te tengo más joven, tengo menos de edad. Sí, imagínate. Soy más joven. Yo tengo una ternura, Paulín. No te imagino de eso. ¿No me la imagino de eso? No te imagino de eso. No me la imagino de eso. No te imagino de eso, porque cambia mucho. O sea, soy todo amor. Ya nos vamos a ir, a ver. No sale casi cuerada la mujer. Sí. Bueno, con ese cuerpazo, chula. Oye, van a ver bien vistas, yo he visto la obra. ¿Y el stand-up, a qué hora lo haces? No, stand-up ahorita lo dejé un rato por lo de teatro y tengo algunas propuestas de cine también. Entonces dije, no puedo hacer todo. ¿Qué película? Dejé un break. Ahorita estaba haciendo Sobre Tus Huellas y va a haber otra como temporada y me dijeron, ponte a hacer artes marciales y yo ya ahí estoy así como entrenándome, porque sí es todo un rollo. Oye, y en esta cuestión que te gusta también ayudar, ¿te has pensado ayudar a una a salir del, pues, de lo que sufre una prostituta o te has acercado a... Memo, no, no, no saques tus traumas. Hay muchos que lo disfrutan. Y también es súper respetable. Pero, bueno, no tengo tanta capacidad como para ese tipo, o sea, como de cosas. Digo, igual me puedo acercar más con darle consejos a las personas en la... Bueno, es que me dedico también a cosas espirituales en mi otro lado de la vida. Ah, pero eso es algo que nadie conoce. ¡Ah! ¡Bruja! O sea, eres stand-opera, actriz. No, soy de todo. Las domingos, ay, sí. Prostituta en microteatro. Las domingos, estoy viendo gratuitas. ¡Ándale! No, la verdad es que sí, quiero estar en todo. Me traes una energía impresionante. No, está cañón, hago fútbol, ay, se la necesitan. No, yo dije, no, ya. O sea, Memo que hace zumba y se cansa. Aparte de este sueño de ser actor, ¿piensas, no sé, ser empresario de algo, tener un negocio? Sí, me gustan mucho los negocios. Ay, me arroba. El sector inmobiliario lo he conocido muy ampliamente, trabajé antes de la inmobiliaria, hay antes de, en Iberia, y este, y es algo lo que sí me gusta y sí espero seguir invirtiendo. Necesito saber qué va a ser mi futuro marido, amigo. Me te pide ahorita mi... O sea, si no están en la seguridad de la mujer. ¿Quién me dice? ¿Me voy a quedar de actor? No, amigo. ¡Next! No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustan mucho los negocios, también de, este, cosas como eco-renovación, cosas renovables, también estoy como, investigo mucho, yo leo mucho. ¿Te gustaría administrar un foro? No, no es lo tuyo. Ahí está, no es lo tuyo. Pues no. Olvídalo. Con un salón de belleza. No, párate, porque mi marido me está viendo. Con esa cara, mi amor, no necesito administrar. O sea, no te preocupes, por eso estoy yo. O sea, chicos, a ver, ahora recuérdenos y recuérdenos a todo el público que nos está viendo, los horarios, bueno, los horarios sabemos que hay varias funciones. Ajá. ¿Alternan ustedes o solo ustedes hacen las... No, son la parte. Las seis... ¿Qué son? O sea, sus funciones. Seis funciones de algo. Sí, sí, sí. Yo no alterno. Ustedes se avientan todas. Yo no alterno, yo estoy, aunque bueno, si necesitáramos algún momento, por ejemplo, este fin de semana, Memo Saldaña, que es el director de nuestra obra, me cubrió en un par de tres días. Ok. Y bueno, pues lo hizo él. Y Paulín, tú también. Sí, yo también doy todas las funciones. Perfecto. Y recuérdenle al público los días y en dónde estamos. De jueves a domingo, como dices, son horarios diferentes. De jueves a domingo, nosotros foro ocho, residuos tóxicos. A partir de las seis. Texto de Patricia Cepeda, dirección Memo Saldaña, Catalina López de Torrelle, Álvaro Jervilla, Bianca, Andy, ahí están todas. Este es el póster para que la gente que vaya este fin de semana a ver residuos tóxicos, bueno, pues lo ubique y lo conozcan así en vivo. Y Paulín, ¿verdad? Y si quieren intensarse conmigo, porque tengo mis demonios, de repente, si quieren intensarse conmigo es a las siete, a Dream into a Dream y con Luis Fernando Castañeda, escritor, Eduardo, ya confundí todos los nombres, Luis Fernando de escritor y Eduardo Castañeda de dirección y somos horario golfa, este, un poco más tarde que ellos. Ya ve, hasta golfa los días. ¿Ustedes empiezan a las seis? ¿A las seis? Sí, los domingos sí, seis y diez, los domingos, los demás días es un poco más tarde, ¿no? A las ocho. Es ocho y siete de la tarde, es ocho y siete de la tarde. ¿Y tu corazón, entonces? Yo estoy jueves y viernes a partir de las nueve, funciones cada media hora, seis funciones por día y sábado a las ocho y domingo a las siete. Perfecto. Es bien importante que toda la gente que nos sigue entienda que microteatro, digo, ya muchos sabemos, pero para quien no sepa, microteatro son obras cortas. De quince minutos. Quince minutos, ¿no? Quince personas. Quince personas dentro de espacios muy pequeños, entonces van a poder disfrutar de este par de guapuras muy cercanos y de ver no solo su actuación, sino lo guapos que están los dos y hay funciones, cada media hora son seis funciones al día. ¿Me puedes repetir todo, Alvarito? No, no, no. Lo dijo muy bien. Alvaro, si le pidieran llevar esta obra a España. Ya me lo han pedido, lo están pidiendo por ahí, que porfa que lleven la obra residuos tóxicos para todos en Twitter es arroba residuos MT, porfa sígalo. Ya lo han pedido, lo han dicho y o sea, pues sería padrísimo, sería increíble que el microteatro de allá dijera, oye, pues queremos esta obra y poder llevar a un elenco de acá de México, que para mí es un orgullo, porque yo me siento mexicano, pues poderlo llevar a mi país, de nacimiento que es España, entonces. Tú te vienes, tú te vienes para México y yo pensaba irme a España. Mamá, sí te vamos a permitir ese cambio. ¡Ay, qué malo! Ese cambio sí te lo permitimos. Tenemos saludos, Álvaro Gervillate, es el grupo de fans, o sea, de verdad, amigas, escriban, escriban, que está aquí en vivo, luego. También, mi familia. Porque me preguntaste que, mira, Almudena también te escribe, ay, ¿quién más? No, un besito para todas. ¿Todas? Yo, ahí la hemos estado siguiendo, leyendo hoy, comentando, retuiteando. Y bueno, pues, todos siguen escribiendo. Oigan, ¿están haciendo algo alterno ahorita? ¿Alguna telenovela? Este, pues. Yo, bueno, bueno, yo tengo una película, se llama Pinches Actores, estamos presentándonos en diferentes festivales de cine por el mundo, ahorita en abril vamos a Chicago, estamos seleccionadas la película para el Chicago Film Festival, estuvo ahorita también en Huelva, sé que vamos a estar, creo, entre Lyon y Cannes, vamos, estamos ahí también ahorita aspirando, pero creo que tenemos muchas posibilidades, mexicana, 100%, el nombre lo dice todo. No, pero luego es el inquietario. Actuar, Wendy Braga, Grecia Monro, Jonathan Ruiz, yo, ¿qué más hay? Dios mío que me había olvidado. Es una coproducción franco-mexicana, los directores son los hermanos Dufour, son franceses, pero todas se hizo, se filmó entera en San Luis Potosí y un poco acá en México, en el DF, unas escenas también en Lyon, ellos, aunque son franceses, han hecho todas, llevan 12 años aquí en México, en Panamá, haciendo, desde telenovelas, en las diferentes cadenas, etcétera. Tengo una serie que se llama Las Batallas de Celaya, que el 15 de abril espera ver al aire porque cumple 101 años. ¿Con quién es Las Batallas de Celaya? Las Batallas de Celaya es con Eris del Castillo, Keith del Castillo, también está Rodrigo Villago. A ver si sale. No, esa es la precisamente, hablamos de esa, el gobierno está en ella. Porque el gobierno, de hecho, es producción del gobierno, dijéramos, Erick consiguió con el Senado de la República, pues, financiamiento y etcétera, para tener esta película. ¿Qué papel lo vas a hacer en las películas? Pues yo ahí soy antagónico, soy un coronel de... Ay, Dios mío. Imagínatelo con su... Del ejército, del ejército de Obregón, ahí pueden ver el trailer, ya lo pueden ver, ya lo pueden ver por todos sitios, ahí me van a ver algo con un look, con fijote, muy mexicano, este, con el uniforme, obviamente, y para mí ha sido un orgullo porque yo estudiaba mucho de la historia de México y haber hecho algo tan personal, tan mexicano, sé que soy el único en toda producción, entre actores y cualquiera que trabaje en producción extranjero, ¿no? Pero tienes un aceito extraño, porque no te oyes como español, ¿no? Como cubano, como cubano, como cubano. Mira que no tengo aceito, pero además lo puedo poner como yo, o sea, lo puedo poner muy bien los aceitos, o sea, lo puedo poner muy mexicano, o más no tengo. A ver, hablas como tepiteño, como así de barrio, carnal. ¿De barrio? Yo lo estaba haciendo. Sí, le estaba haciendo al pecero, ¿no? Pues le decía que le suba a Cuemanco, Catechaco, ándale güerito, súbale a aquel hogar, ¿eh? No, si me subo. Ah, mira, tenemos ahí, dice, sí, aquí la españolada presente, estoy, cuídanmelo. Ah, ven, ah, un besito. Dios de dioses. Ahí está. Qué linda, ahí está ahí. Qué maldita. Oye, Paulín, cuatro de la mañana en España, ¿eh? Vela. Qué linda. Pues, ahorita igual le estaba haciendo cabaret, estaba... Bueno, ya es lo tuyo. No, pero no hay cabaret de ese tipo. Hay un cabaret que es este, hablas de la política, te quejas de la política con Cecilia Sostres y vamos a tener un show el próximo mes con algo de comedia, estoy hablando de un personaje que hace twerk, que es una embarazada que se queja de la canasta básica, ya no me dan para la carne, dale, ya no me dan para el pollo, dale, y se pone todo su despapá y ahí. Y este, y pues igual, tengo ahorita algunas propuestas, justamente cuando entré a mi corteatro me llevaron algunas cosas de cortos y, pues, anda también llamadas en Televisa y Nargosy y en todo lo que se ve. Y ya para cerrar el bloque de los sueños y la entrevista con ustedes, ¿han tenido algún sueño, digo, que se pueda contar, algún sueño erótico, así como que digan, ¡ay! Sí, no se puede contar. Este es un sueño y sí me gustaría hacer, ¿no? Está bien en internet. Sí, por favor. Miles, ¿no? Sí, como cual, algo que dijeras. ¿Qué es que me gustaría hacerlo? Siempre, yo creo que casi, casi es de todos los hombres, yo siempre lo digo y lo voy a decir, obviamente que para mí, pues, siempre he tenido el sueño erótico de estar con más de una mujer a la vez. Sí, ya sé, ¿qué les pasa? Y no es un tópico, no es un tópico, pero sin embargo, yo creo que se va a quedar en sueño. No, ahorita lo podemos hacer realidad. O sea, los sueños se pueden hacer realidad, amigos de España, de Veracruz, de la nueva ciudad de México, empiecen a mandar ahí sus fotos. ¿Qué es lo que quieren? Ay, sí, ¿qué es lo que quieren de...? ¿Y ahorita anda soltero? Pidan ustedes. Este, soltero. No. ¿Y tú, Paulín, tu sueño erótico sexual? Ay, no sé, me da pena. Ay. Venga, venga. Vienes, ve, saludos a España. Ay, no me da pena. Ay, sí, no. Este. Si estás encuerando ahí en microteatro, ¿qué te da pena? A ver, a ver, la pena de dónde vas a acabar. Aquí, no sea pene. Ay, no sea pene. ¿No sea pene? No sea pene. Ah, bueno. Pues, no sé, igual, también, así, alguna vez, así, como darle beso a una niña, sería como interesante, o sea. Aquí es a Memo. Digo, no sé, igual, así. También es sueño de muchos hombres. De repente es sueño de cómo. Mira, qué fuerte, qué interesante. No, o sea, digo. Sí, es un sueño, sí. Es un sueño, o sea, no es tanto un sueño, sería como, me daría como, me da como curiosidad, o sea, pero, 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 muchas amigas que sacan de chambiarme, ahorita le llamo, te produce tu obra. Miren que también, como él se quedó en sueño, creo, sí. Hasta tu cabaret te ponen. O a lo mejor es el protagonista de novel, de obra de teatro, en música. No, no es cierto, yo no dije nada. Oye, pues, por estos sueños, ¿qué creen les tenemos? Por haber, haberse aventado a contar su sueño erótico, les tenemos un regalo. Una muñeca y un muñeco estable. ¿Qué? ¿Cuánto? Acá está, mira, Pau. Ay, qué lindo ahorita. Pues sí, es tu taza VIP. Y aquí está la tuya. Qué lindo, muchísimas gracias. Son unos amores. Ahí está en taza. En taza. La roberlin que siempre tiene toda la energía del mundo. Esta taza la voy a usar cada mañana. Ay, qué bendición, será tu programa. Daré foto, la subiré, y aún la voy, o la voy a tuitear. Muchísimas gracias, obvio, me encantó. Pero como te despiertes. Así. Como duermes. Tal cual. Ay, sí. Yo, yo sinceramente, duermo con muy poquito ropa. Que nos deje en comentarios más de cómo lo quieren. Así de. Exacto, exacto. Y te juro que va a ser así súper atascado. Está diciendo que va a tomarse una foto mañana, como duerme, y dijo que muy poca ropa. Con la taza. Deja tú como duerme, como despierta. Como despierta. Lo dije, lo haré. Lo dije, lo haré. Muy bien. Ok, lo dije, lo haré. Chicos, gracias. Y tú, Pau. Gracias. ¿Cómo vas a tomar la foto? ¿Dónde te vas a tomar este tu café? Me voy a tomar un café así de... Ah, sí. Ok. Ya se caminó hasta aquí. Pero no lo muestran, no lo muestran. No lo muestran. Previo a la obra, podría ser. Chicos, muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo. Buenas de bienvenidos. Chicos, no se olviden microteatro. Entonces, estamos con... Dream into a Dream y Residuos Toxicos. Sí. Residuos to a Dream. Bien, entonces, pues vamos a un corte y regresamos porque está aquí en vivo más al rato... Estefany Salas. Así que, vamos y regresamos. Vamos con Pilarica. Vamos a la party. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!